Vive la Feria de Abril con el Correo Televisión. Comenzamos la noche del sábado 29 del Pescaíto con la retransmisión en directo del Alumbrao. Y para esa noche tan mágica tenemos preparado un gran espectáculo con los mejores artistas del mundo de la sevillana que tendrán su escenario a pie de la portada para conmemorar los 25 años de nuestra Expo del 92. Y el primer día de Feria, el domingo, desde nuestro plató central conectaremos con todos nuestros reporteros que estarán en el Real y en otros puntos para transmitirnos toda la alegría, el colorido y el ambiente de la Feria. Yo ya estoy casi preparada. La Feria de Abril de este año 2017 la viviremos juntos.